Si tienen alguna duda, pregúntenle a Galilea. ¿Ella es santera? Ya lo dijo Niurka y lo han confirmado prestigiosos periodistas. Galilea Montijo es santera y hace dudosos trabajitos. Por estar haciendo rituales brujeros y metiéndose en barrios peligrosos. En varias ocasiones se ha acusado a la conductora de Televisa de practicar esta religión, pues según dicen, hace algunos ayeres fue capaz de hacerle un amarre a Fernando Reina para que él dejara su familia y se casara con ella. Y aunque Galilea lo niega rotundamente, también se le ha visto entrar con cajas como de animales a lugares sospechosos. ¿Crees que se trate de pagos espirituales?